No, bien contento, contento de regresar a la casa que me vio debutar y que me dio la oportunidad de estar aquí en Grandes Ligas. ¿Alguna nostalgia? No, imagínate, vivir seis años aquí y primera vez que regreso después, pero ya del otro lado del Clubhouse es totalmente diferente la adrenalina, la felicidad, demasiados sentimientos, pero la verdad contento de regresar. Bueno, contento de regresar, pero a la vez ganarle. Ah, no, claro, obviamente, el sentimiento se queda en casa, ya en el terreno ya somos totalmente enemigos, pero contento de regresar y contento de volver a ver a mis compañeros, a mis coaches, y tú sabes, es un sentimiento totalmente diferente, pero cuando dicen play ball, todo se acaba. Muy buen revelito aquí en la organización de los Yankees, hola, háblame de tu rol aquí con los Roles de Cincinnati. Bueno, gracias a Dios me están dando la oportunidad de entrar en situaciones más de leverage inning, contento con la oportunidad que me están dando y, bueno, tratando de hacer un buen trabajo con el equipo y tratando de salir de ese comienzo malo que tuvimos en esa temporada. Para todos esos fanáticos que siempre tú tienes, especialmente en la ciudad de Nueva York, ¿cuál es la rutina de Luis César en este momento? Bueno, ya sabes, la vida del pelotero es levantarse, desayunar, después se viene para el estadio y se practica todo el día, tenemos la rutina en el gimnasio, el stretch en el training room, salimos a practicar al terreno, nos preparamos para el juego y si nos toca pichar, tratar de hacer un buen trabajo y después del juego, depende cómo esté el cuerpo, pues hacemos gimnasio, cenamos y estamos listos otra vez para irnos a dormir y regresar a la rutina el otro día. La preparación para ti, como siempre estás esperando la oportunidad y tratar de hacer lo mejor de ti, ¿qué tan diferente es cuando ya tú sabes cuándo te toca? Bueno, obviamente sabes en qué situación el equipo te está usando, entonces ya más o menos vas viendo la situación del juego, estás casi seguro de que te toca lanzar en ese juego, en esa situación y empiezas a estudiar los bateadores que te pueden tocar, qué situación te puedes lanzar, muchas cosas, entonces empiezas a practicar la parte mental y te empiezas a preparar un poquito mejor para la situación que yo creo que es mejor cuando tienes ya un rol definido, porque cuando no tienes un rol no sabes en qué momento te pueden llamar y ya cuando tienes un rol pues vas creando una rutina y vas creando un, pues como chequeando qué hacer antes, ya llegas preparado para la situación. El equipo no tuvo muy buen comienzo pero ahora están jugando un béisbol muy diferente, estamos a la mitad de la temporada, especialmente entre ustedes de los que más tienen mejores experiencias saben que puede llegar un cambio en cualquier momento, ¿algo en lo que ustedes pueden pensar hoy o mañana? Bueno, ahora mismo el equipo gracias a Dios estamos jugando mejor, yo creo que lo importante ha sido que la armonía en el clubhouse ha sido muy buena, es un equipo joven y se ha mantenido siempre unido, ahora mismo como dicen, se vienen cambios y muchas cosas pero esperemos el equipo siga completo y tengamos la oportunidad de seguir peleando para terminar una temporada de mejor manera. Hablando de la química y la notarria y la unión entre ustedes, en ese clojado, la armonía entre ustedes como tú lo dices, especialmente los latinoamericanos, especialmente un Luis Castillo. No, imagínate, Luis Castillo es una tremenda persona, yo creo que es de los jugadores del equipo que hacen que el clubhouse se mantenga unido, personalmente siento que es como que la pieza clave en el clubhouse que mantiene el grupo de latinos unidos, nos mantenemos siempre en, tú sabes, los latinos nos mantenemos siempre en ese relajo, donde hay un latino llegan dos, tres, cuatro y hacemos, como decimos nosotros, hacemos bulla, hacemos ruido y yo creo que esa energía que mete Castillo y que metemos los latinos al clubhouse ha hecho que el equipo se mantenga en una mejor unión porque ya, aparte de que metemos al grupo a todos los latinos, metemos a los americanos que se metan al relajo con nosotros y esa es la parte bonita de esto, de que se unen los dos tipos diferentes de gente, de los americanos con los latinos hacemos una unión muy buena, entonces eso ha sido muy importante. ¿La meta en Luis César? Bueno, primordialmente salir de esta lesión y terminar el año saludable, obviamente esa es la meta principal para mí ahora mismo y ayudar al equipo a que terminemos en un récord positivo. Luis, las cámaras son tuyas, ¿para qué decirle a todas esas fanaticadas que siempre siguen? Bueno, como estabas tú diciendo al principio de la entrevista, cuando introducimos la introducción, la nostalgia, donde estaban todos tus coaches, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí al estadio? Hablaste con todos los compañeros tuyos, especialmente con cuáles más. Bueno, obviamente salí temprano para tratar de ver a los jugadores en el body practice, saludé a George, saludé a Stanton, tuve la oportunidad de saludar a Gleyber, salí al estrés de los pitchers para saludar a Matt Bley, a Harkey, a Wendy Peralta, obviamente saludé a Chasman, tuve la oportunidad que tuvimos día libre y compartí con Chasman el día libre también, saludé a Aaron Boone, tuve la oportunidad de saludar a todos los coaches, todos los clubbies, los trainers, obviamente duré seis años aquí, ya se volvieron más que amigos, fuimos casi familia y la verdad muy contentos de disfrutar y regresar y poder saludarlos y tener la oportunidad de compartir un momento con ellos. Bueno, yo creo que la fanaticada, la fanaticada se hace presente en este estadio y se disfruta, es una energía totalmente diferente jugar con esta fanaticada que jugar en cualquier otro lado.